Sí, es cierto que todos los días mucha gente va a trabajar para ganarse el pan de cada día, pero hay mujeres emprendedoras que se levantan todas las mañanas para sacar su negocio y una familia adelante. Doña Justina sale a la calle para atender su negocio de artesanías que elabora desde hace varios años, un proyecto al que se ha dedicado toda su vida. Doña Emi, una jefa de familia que vende tamales en el centro de Cuernavaca, se adaptó a la emergencia sanitaria con todas las medidas preventivas y nada, absolutamente nada la detuvo. Yo tuve que adaptarme todo para tener la buena venta, para que vendamos, si no tengo cubrebocas no voy a poder vender. Hoy son un ejemplo de batalla, disciplina, valentía y nos queda claro que una mujer emprendedora es capaz de enfrentar cualquier adversidad. Adelante, sí, aquí he salido adelante, he sacado mis hijos adelante, estudio, carreras pues todavía no tienen, pero les he estado dando estudio y yo pago renta, lo uso, hago y todo, y pues yo soy la que tengo en pie la casa. Con imágenes de Jordan Emanuel, para 24 Morelos, Luz Roberto González. Todo lo que necesitas saber de Morelos, México y el mundo, lo encontrarás en el portal web www.24morelos.com Para estar bien informado, consulta información de primera mano. 24 Morelos, información inteligente. ¡Gracias!